bien hola y bienvenidos a un nuevo video de mi canal soy kuzum pro sb porque osea bueno les explico en otro video y hoy vamos a jugar Luigi's Mansion en la Nintendo este como se los digo switch nos vamos a meter al juego para que ya vean Luigi's Mansion este es mi usuario y Luigi's Mansion vamos a la historia y la partida es una nueva veamos creemos 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 los datos del juego se guardan de forma automática no pagas la consola mientras el mensaje guardando este en la pantalla va por ahi van en el hotel tiene el simulo de Peach vaya ahi esta el hotel ve ah eso eso en serio un TOD conduciendo bueno hay un TOD conduciendo ahi va Margie y Peach juntos los TODs ahi van con la tarde ah no van leyendo un libro ya ah ah miren Luigi va con ay ya esta su perrito wey ese creo que es el puchi fantasmal o algo asi no se esa no tan entiendo que es lo que dice porque le ponen metas a ay ay eso duele ah no es que estaba besando le esta sobando le esta sobando la pancita ay vaya ya andan llegando al hotel con eso si 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 ya llegaron a la puerta entonces aqui es donde se pone feo ya les cuento para que no se pasen ahi va bajando Mario la princesa Peach el TOD no baja parece que paco el castillo entero eh hay muchas maletas ay pobre TOD parece un sombrero eh parece un sombrero ahí va Luigi con su maleta parece que no lleva casi nada eh una maleta muy pequeña si el perro el perro no se le olvida nunca el perro vale ya van a entrar creo que aqui ya vamos a poder comenzar a manejar al personaje no creo que sea asi de y esos arboles se supone que son de bienvenida o ya 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 go west AA della cruz RUYA esta muy feliz la mascota Louie está muy feliz Nunca lo había visto así ¡Ahí está la fantasma! ¡Ahí estaba! Había una fantasma Oculta ¡Ahí estoy manejando! Yo estoy moviendo el control Chicos Yo me estoy moviendo A ver, la mascota anda bien feliz Vamos A ver, a ver Mario, ¿qué haces? Mario, ¿qué haces? A ver, Mario ¡Mascota! ¡No, no! Ay, como siempre La mascota anda de golos Vamos Ya no hace nada Nomás dice libro ¿Con qué se me ocurre? ¿Qué es? Supongo que se puede correr Vemos Aquí sí abran los dos, ¿verdad? Creo que la princesa Peach Empacó al castillo entero ¡Ay, parece! ¡Louis! ¡Ah! ¿Qué tal? ¡Ah! ¡Oh, no! Los trates están un poquito buenos Pero riquitos A ver, Peach ¿Qué dices? ¿Qué dice la princesa Peach? Este hotel es inmenso, Luigi? La decoración es estupenda Somos muy afortunados de haber recibido una invitación para venir aquí ¡Sí, Jolera! ¡Sí, Jolera! ¡Arriba! A ver Vamos por aquí Que no ven que esos son fantasmas Miren por aquí Miren Ahí se ve Ahí se ve el color Allá, ¿ve? Miren Ahí se ve el color Por eso es que no les creo muy bien La primera vez que los vi no caí en que fueran humanos Los noté fantasmales Y también esto, o sea Nomás miren esa máscara está presente Bueno, ya vamos A ver lo que nos dicen Bienvenido al gran descanso real ¿Estás lista para registrarte? No leemos La dueña del hotel Queridos huéspedes Reciban la más querida bienvenida al gran descanso real Mi nombre es Ceres Panteo Y soy la dueña de este hotel Estaría absolutamente encantada de que aceptaran mi invitación Me parece mala, o sea Tiene un color muy raro Miren la piel Deben estar exhaustos Permítanme mostrarles sus habitaciones No se preocupen por el equipaje Nuestro personal se encargará de llevarlo por ustedes ¿Ve? ¿Acaso no se dan cuenta que son fantasmas? No les noto diferencia para fantasmas Lo demás son nuestros huéspedes de honor Por eso les hemos preparado una experiencia de primera Si son tan amables de seguir Parece que Luigi es alérgico al perfume o al humo Que es esa cosa, ¿verdad? Vaya, ya andan entrando ¿Todos entran? A ver, ¿dónde fue el personal? Esa es una cosa que me preguntó Llegaron al piso Es el piso 5 ¡Qué raro! Las habitaciones de Mario, Luigi y Peach Están de aquel lado ¿Por qué no dice izquierda o derecha? A ver Y las habitaciones de los Toads están en aquella dirección Disfruten de su estancia Balancia Será una experiencia inolvidable Se los puedo asegurar Ahí les dejo las imágenes para que puedan disfrutarlas O las cinemáticas, como me digan ustedes O Vale, al parecer Primero vamos a ir a investigar el cuarto de Luigi, ¿ok? Vamos ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué lindo! Todo el mundo que esto se va a poner feo O sea, se llama Luigi's Mansion Y saben que en los juegos de Mario siempre A ver Vamos a ver por aquí Se puede salir del cuarto ¡Hola! Bueno, pero antes vamos a revisar esto ¡Ay, el baño! ¡Ay! Bueno, casita Ok, vamos a ver Esta Que lindo el fantasmita A ver, veamos esto Nada Nada Vale, entonces ahora lo que voy a ir a hacer Es ir a espiar las habitaciones de los demás ¿Qué? ¿Qué? Voy a ir a... ¿Qué? ¿Por qué no quieres salir Luigi? Vaya, vaya Vamos Espectro ¡Guau! ¡Guau! ¿Quieres descansar? ¡Pueden hablar estos perros! Vale, le voy a decir que sí A ver, sacó un libro y su linterna Vale Y cerra su maleta Se va a acostar ¡Ay! Y esa parte me da risa Miren Le pide que se venga para acá El porrito Y miren Se va a dormir justo cuando va a leer La primera parte del cuento Y miren, miren Qué matado de risa está eso Está matado de risa eso Que se duerme Justo cuando iba a contar Vaya Luigi ya se levantó Ya vio lo que pasa Luigi No voy a abrir esas cosas Ya las abrí No, ¿saben qué? Si les voy a mostrar lo monstruoso que está Miren esta monstruosidad ¿Ya vieron? Y miren esta otra Aquí hay más, miren Aquí van a ver más Ay, se me olvidó Que aquí todavía no podemos aspirar Miren aquí ya va a salir algo Bellas aquí Aquí ya va Miren aquí va a salir ¿Qué? Ay, mamá Se puso fea la cosa, eh Aquí la cosa se trata Vaya, miren No me salto las cinemáticas Para que ustedes la... Vaya, miren Eso es lo que pasa Cada vez que Luigi va a un hotel Bien Eso es lo que pasa Cada vez que Luigi va a un hotel Sé que es algo tenebroso Aquí va a ser Donde vamos a tener que irnos Cuando vayamos a la batalla Con el rey Vámonos para acá A ver Voy a arreglar este equipaje Princesa Peach Voy a poner aquí Para que no moleste Además de eso Cuando nos persigue el rey Dios Vamos a entrar aquí Esto es lo de Mario Aquí si hay algo que les va a dar miedo Nada Está demasiado Tenebroso ¿Ya lo sabían? ¿Sabían esto? ¿Ya lo habían visto? Por eso les digo No crean que No se crean los valientes Porque en este juego Nadie cree Nadie aquí es valiente O... Ah, ya no entiendo A ver ¿María pidió una última pizza a casa? No entiendo nada de este escenario Vamos Ah, por cierto Cuando salga eso de guardando Esperan unos 10 segundos Porque si lo hacen bien rápido No se va a guardar la partida Bueno chicos Aquí voy a tener que dejar el video Entonces Adiós Nos veremos en un nuevo capítulo de Fall Guys O de Luis Manchon En este caso Si no nos vemos todo el día Buenas tardes Buenos días Y buenas noches Gracias por ver el video Gracias por ver el video